¿Cómo se podrá olvidar, noche, mi testiga fiel? Dime, tú que sabes bien, lo que canto yo, ya no puede ser. Nochecita, que de un sueño fue mi vida, cuando su amor y su cariño me olvidó. Yo te digo con el alma en mil pedazos, lo que he sufrido al sentir tu decepción. Aunque sabes, que el amarte es mi delirio. Tú te burlas y no tienes compasión. Yo te quiero y en silencio he de adorarte cuando escuche en las noches mi canción. Yo te quiero y en silencio he de adorarte cuando escuche en las noches mi canción. Yo te quiero y en silencio he de adorarte cuando escuche en mi canción. Yo te quiero y en silencio he de adorarte cuando escuche en mi canción.